Música 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 No quiero sentir, no quiero decir, no quiero decir, no está bien con amor, no está mi corazón No quiero decir, no quiero decir, no quiero decir, no está bien con amor, no está mi corazón Todo me gusta de ti Oh, yo, what's up, Ohio? Can everybody in the Midwest, we can send this one out to y'all, all right? Because you know the Midwest is keeping it tight, you know what I'm saying? Oh, yo, what's up Oh, yo, what's up, Ohio, let me hear y'all make some noise Oh, yo, what's up, Ohio, let me hear y'all make some noise Oh, yeah Oh, yo, what's up, Ohio, let me hear y'all make some noise Oh, yo, what's up, Ohio, let me hear y'all make some noise Eso forma el termino Si déme la burlita Que se déme las burlitas Que se déme las burlitas Que me siente Si me la grita Que se déme la burlita Que se déme las burlitas Que se déme las burlitas Que no me entiendes Tiene que querer Mucha plata Tiene que querer Mucha mamaja Tiene que querer Mucha plata Tiene que querer Mucha mamaja Le llamo Superman Le empiezo con Superman Le llamo con Superman Superman Le llamo Superman ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!